¿Quién ganaría en una batalla? ¿Thor o Superman? Uno de los enfrentamientos más atractivos para los fans de los cómics y los superhéroes en general. Superman y Thor son dos personajes bastante poderosos que darían una batalla titánica, un dios contra un alien, un versus bastante reñido. Cuando se trata de las habilidades de estos dos héroes, se puede decir que son muy parecidas en muchos aspectos y también muy diferentes en otros tantos. En fuerza física se pueden llegar a igualar, Superman con una ligera ventaja, y en resistencia también están muy parejos, pero Thor es un poco más que Kal-El. Son dos héroes tan igualados y diferentes a la vez, están bastante igualados, por lo que para decidir a un vencedor hay que recurrir a sus debilidades, y aquí claramente Superman no tendría mucho que hacer contra el dios del trueno, ya que Thor es un dios y prácticamente no tiene debilidades. Superman presenta vulnerabilidad a la magia, cosa que Thor tiene, ya que de ahí provienen sus poderes, y si bien esto no derrota a Superman, como tal se lo deja muy vulnerable, por lo que sin problemas Thor le podría hacer más daño. Además, Thor es más viejo que Superman, más experimentado, lo que sería una gran ventaja en la batalla. ¿Qué opinas? ¡Bye!